Hoy he traído a mi mayor a la DGT a examinarse del carnet de moto y juro que no quiero llorar porque no sé dónde se ha ido el tiempo me saca una cabeza y sigo pensando en ese niño que deje en la guardería que miraba a su madre diciendo, mamá, ¿dónde me dejas? Llévame contigo. ¿Dónde se ha ido el tiempo? Bueno, espero que apruebe porque la vida le espera y estoy muy orgullosa de él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.